La recibimos a ella, la doctora Florencia Brugeser, quien es médica, infectóloga y que te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás por estos días, bueno, con mucho trabajo, pero bueno, creemos que la mejor forma de cuidarnos es estar informados y de ahí tomar las precauciones del caso. Exactamente. ¿Falta todavía tomar conciencia? Yo creo que sí, sí, nosotros estamos como en un momento muy importante para tratar de frenar esta epidemia que se viene. ¿Qué se viene? Porque hay gente que cree que ya con esto estamos. Ojalá, ojalá sea así y no tengamos más casos. Bueno, hay todavía, digamos, se están analizando todavía muchas muestras que están pendientes, así que bueno, todavía no sabemos bien cómo va a ser el resultado de esos casos estudiados. Hay mucha gente todavía que vino de viaje y que está en cuarentena, o sea, que está haciendo el aislamiento para ver si desarrolla síntomas o no. A ver, si uno, digamos, hace el distanciamiento social, se queda en su casa y las personas que viajan hacen el aislamiento como corresponde, quizás sí tengamos más casos de las personas que ya adquirieron la enfermedad en algunos de los países en los que estuvieron. Sí, claro. Esto se podría dar, porque vos dabas algo puntual, Florencia, decías, bueno, hay muchas muestras para analizar y vamos a recordar que las ha concentrado específicamente el Marbran. Digo, hay muchos laboratorios que lo podrían estar haciendo. Sí, eso ya se está trabajando seguramente a partir de mañana. Mañana, si mal no recuerdo, va a haber una capacitación con, inicialmente se va a empezar con algunos laboratorios del resto de las provincias para empezar a descentralizar. También se está pensando también en validar los kits comerciales en muchos laboratorios privados, con lo cual la idea es empezar a descentralizar. A ver, porque, ¿cómo se hace vos que sos especialista en el tema? Primero se va descartando que no sea gripe A, que no sea... Exactamente, lo que se hace, se hace el algoritmo que se hace, que se viene trabajando hace muchos años en lo que se llama la red de infecciones respiratorias de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el algoritmo es, uno inicialmente descarta influenza, que es la gripe, influenza A y B. Si eso es negativo, digamos, si el paciente cumple con la definición de caso sospechoso, que es algo muy importante también. A ver, ¿a partir de cuánto nos preguntaban la fiebre? Fiebre a partir de 37.8. 37.8. Sí, a partir de 37.8 ya es fiebre. Un poquito más abajo es febrícula, hay que tenerlo en cuenta, si uno empieza con alguna febrícula, algún cuadro de vías aéreas superior. O sea, un poco de moco, dolor de garganta, tos... No automedicarse. No, no, no automedicarse. O sea, no se tapan los síntomas. Exactamente, si hay fiebre, obviamente uno puede tomar un paracetamol, si la fiebre vuelve a levantar y sigue con el cuadro. Y además hay que tener en cuenta lo otro, que es el antecedente epidemiológico, que en este caso es lo más importante. Sí. Porque ahora cuadros gripales vamos a tener o cuadros virales de moco, tos, dolor de garganta, incluso neumonías. Por la propia época. Exactamente, por la época y porque, bueno, son cuadros que empiezan a circular. El antecedente epidemiológico es muy importante y esto tiene que ver con que si yo en los últimos 14 días viajé a alguno de los lugares que ahora están como lugares de riesgo, que en los que tienen una importante circulación del coronavirus como son Estados Unidos, todo Europa, China, Japón, Irán, Corea del Sur y ahora en los últimos días se agregó Brasil. Es donde hay mucho turismo. Exactamente. Ahora, hay mucha gente que también dice, bueno, más allá de lo que indica el protocolo, países de riesgo, todas estas personas tuvieron que pasar por aeropuertos, también hicieron conexión de vuelos. Pero, digo, aquel que vino por ahí de un país, no sé, de Panamá, para dar un ejemplo, igualmente llega y tiene que individualmente decir, bueno, me voy a poner en cuarentena. A ver, en realidad no tiene estrictamente que hacer el aislamiento de los 14 días, ¿por qué? Porque uno, digamos, lo que se ha visto es que las personas que vienen de los lugares que hay una circulación comunitaria, tienen riesgo de, digamos, de haber adquirido la enfermedad. Por haber pasado quizás, digamos, un pasaje de un transbordo en un aeropuerto por ahí muy poquito tiempo y uno, digamos, ahora toma las precauciones de la distancia y todo eso, es más raro que uno adquiera la enfermedad en ese sentido. Pero sí, nosotros sabemos que ahora hay un decreto que dice que tenemos que quedarnos en nuestra casa, que tenemos que tener distanciamiento social, o sea, que esta persona que viene de viaje tiene que acatar también eso, no puede llegar e ir a fiestas, cumpleaños, ir a boliches, esas cosas, obviamente no. Bueno, acá en nuestra ciudad está todo eso, por suerte, cerrado. Pero, digo, en Buenos Aires hoy escuchaba que se siguen haciendo fiestas de 15, o sea... Y sí, ese es el riesgo. Bueno, ustedes saben lo que le pasó a Uruguay. Uruguay no tenía ningún caso y vino alguien de Europa y se fue a un casamiento. Y ahora tiene, ya creo que más de 40 casos, no lo vi hoy. Bueno, Florencia, una consulta. Hay, bueno, tandilenses que están en Brasil, precisamente, que están tratando de volver. El tema es que me trasladaban para que te haga la consulta. ¿Quién las va a buscar el aeropuerto para traerlas acá a Tandil? Sí. El chofer que las traiga, ¿tiene que hacer la cuarentena después también? No, a ver, eso depende de dos situaciones. La persona que viene, si no tiene sintomatología, lo del aislamiento es preventivo. Es decir, nosotros aislamos a esta persona que estuvo en una zona de riesgo de adquirir la enfermedad para que veamos que no desarrolla la enfermedad en esos 14 días, que es el periodo máximo de incubación. Pero puede ser asintomático. Puede ser asintomático. Entonces, estamos en dos circunstancias. Si el paciente viene, si la persona esta que viene de viaje, está asintomática, en realidad, a ver, puede ir a buscarlo a alguien. Si uno quiere tomar precauciones, eventualmente se puede poner un barbijo, pero si uno, digamos, la persona está asintomática, no habría riesgo. Pero bueno, si la tiene que ir a buscar a alguien, se pone un barbijo y durante el traslado utiliza el barbijo. Sí, porque bueno, van a venir en un lugar cerrado. Lo ideal es por ahí las ventanas abiertas, el alcohol en gel y eso. Esa persona, damos, que la fue a buscar, no fue a viajar y no estuvo en contacto con nadie confirmado ni sospechoso de coronavirus. Con lo cual, esa persona no tiene que hacer aislamiento. ¿Y si es el marido, el novio de alguna? Bueno, ellos van a convivir y van a tener que seguir las medidas. Damos las recomendaciones cuando hay un aislamiento y hay personas que viajaron y personas que no viajaron. El aislamiento de la persona es en 14 días. Si la persona no desarrolla síntomas, a los 14 días se levanta ese aislamiento porque sabemos que no va a tener coronavirus porque no se lo contagió en Brasil. Sí, pero el chofer que la fue a buscar y las dejó en su casa no tiene... No tiene que hacer nada. Si no tiene... Si esta señora que fue a buscar, por ejemplo, a los dos días que llega empieza con fiebre, va, le toman la muestra, es caso sospechoso. Esta persona que la trajo durante 5 horas o 4 en el viaje, automáticamente pasa a ser un contacto estrecho y automáticamente se aísla y se la controla durante 14 días para ver que no desarrolle síntomas. Es lo que hacemos con todos los pacientes, con todos los contactos estrechos de las personas que entran en protocolo. Es decir, yo tengo fiebre, entonces toda mi familia o la que convive conmigo, las personas que están en contacto estrecho en mi trabajo y todas las otras actividades que haya hecho las últimas 48 horas que hayan tenido contacto estrecho, se tiene que aislar preventivamente hasta que a mí me confirmen o me descarten el caso. El estrecho y es que estas gotitas, un estornudo o algo haya ingresado por las mucosas, esto es ojo, nariz, boca. Y por contacto de las superficies, por mí, que es decir, ustedes saben que este es un virus que tiene gota grande, damos un metro, un metro y medio, desde que yo toso o estornudo y después se deposita, cae, no queda suspendida. Entonces lo que tengo que limpiar son las superficies, estamos en las manos. Con el alcohol, o lavarnos las manos. Sí, o con lavandina las superficies, el picaporte, todas esas cosas. Bueno, dejan uno muy, hay muchos mensajes, pero vamos a ir eligiendo los más jugosos por ahí que más nos sirven. Nos tenemos que ir rápido a la pausa. Ya venimos. Seguimos con la doctora Florencia Brujeser. Florencia, bueno, por un lado nos consultaban la gente que está en cuarentena y preguntan, ¿puedo circular, puedo ir al patio de mi casa, a una terraza? No hay problema. Sí, o sea, una terraza, si es la terraza de su casa, por ahí si tenés que andar circulando en el edificio, eso es más complicado porque podés estar en contacto con gente, aunque uno tome todas las medidas, quizás eso no. Si es el patio, si es tu casa, si es tu terraza, no hay ningún problema, porque la idea es que no haya contacto, esto es distanciamiento social, que no haya contacto social en la parte de su casa que quiera estar, está bien. Ayer, perdón, porque hay una pregunta, hoy también a la mañana muchos oyentes querían saber esto teniendo en cuenta que hemos informado a partir del parte que brinda el Sistema Integrado de Salud Pública. Ayer se informó precisamente que había seis pruebas, seis de las pruebas que enviaron a lo que es el Instituto Malbran, donde no consideraron que estaban dentro del protocolo establecido a nivel nacional. ¿Nos podés explicar qué implica esto? Porque mucha gente dice, ah, tomaron mal la prueba y entonces la descartaron. No, no, no. A ver, nosotros igualmente estamos viendo a ver si hay algunos pacientes que quizás nos quedaba alguna duda, quizás hacérsela, de alguna forma que ahora estamos viendo. Pero bueno, en realidad, como yo les decía, hay una definición de caso sospechoso. Es decir, cuando hay enfermedades así que aparecen bruscamente o muchas otras enfermedades como sarampión, jantavirus, uno tiene que saber qué es lo que va a incluir en el estudio, más allá de la parte clínica. Hay enfermedades que son de notificación obligatoria. Hay una ley nacional que nos obliga a determinadas enfermedades, al personal de salud, a notificarlas porque son de importancia sanitaria. Entonces, esta es una enfermedad. Esto es un evento nuevo. Inicialmente la clasificación era un virus emergente. Es una enfermedad nueva. Entonces, uno cuando va viendo cómo son los síntomas, define cuál es la definición de caso sospechoso. Eso significa que nosotros, y en realidad en el mundo se fue viendo que los pacientes tenían fiebre, que podían tener dolor de garganta, que tenían tos y que algunos tenían dificultad respiratoria. Es decir, una neumonía, un cuadro respiratorio, digamos, que afecte a nivel del pulmón, o sea, más complicado. Entonces, esos tres síntomas, digamos, esos cuatro síntomas en realidad son los más importantes. Pero además tiene que tener un nexo epidemiológico porque estamos hablando de una enfermedad que no está circulando. Entonces, digamos, más allá de la sintomatología que obviamente el paciente, claro, exactamente, el paciente la tiene que tener, estos pacientes tienen que tener o haber viajado en los últimos 14 días o haber estado en contacto con un caso sospechoso. Si no cumple eso, damos, el laboratorio de referencia, como los test diagnósticos son escasos, si en este momento, porque estamos en una pandemia y todo el mundo los necesita. Claro, de la enfermedad. Exactamente. Entonces, hay dos filtros. Uno que es cuando nosotros ingresamos al paciente dentro de la definición de caso, porque quizá era un paciente, los que nos pasaba acá, inicialmente, bueno, obviamente, los médicos quizás tienen más dudas, entonces, estuvo en contacto con la tía que estuvo en contacto con alguien que viajó a Europa. Entonces, y está con fiebre y no, bueno, entraron inicialmente. Entonces, esos llegan a Línea Jara del Mar del Plata, ahí le hacemos primero influenza. Claro. Sí, y ahí ellos ven. Si tiene influenza, ya se descarta. Exactamente, que fue el primer caso que tuvimos nosotros en el hospital. Si tiene influenza, no tiene coronavirus. No puede tener las dos cosas. Sí, puede haber. A ver, esto es una salvedad. A ver, en este momento que no está circulando, nosotros decimos, si tiene influenza, no tiene coronavirus. Claro, no hay circulación. Más adelante, depende cómo está evolución, si tenés circulando las dos, puede tener uno con infección. Por ahora no. Por ahora no. Entonces, pasó el primer caso que nos dio influenza positivo, una influenza B, listo, se cerró el caso ahí, el paciente se fue a su casa, digamos, cuando ya no tenía síntomas. Bien. Ahora, tenemos pacientes que se enviaron y que fueron influenza negativo. De estos casos que, digamos, que estaban en el parte. Muchos de estos casos no cumplían la definición porque, o no habían viajado, sí, alguno quizás no tenía fiebre. Entonces, a estos se les hizo influenza. Estos fueron influenza negativo. Ellos hacen un segundo, digamos, filtro y dicen, mira, estos casos no cumplen la definición de casos, entonces no los vamos a mandar para procesar, digamos, coronavirus. Claro, porque ya se descarta. Exactamente. Que sea eso. Que sean eso. Entonces, bueno, nosotros algunos que nos quedan algunas dudas, vamos a ver si se puede articular para igualmente procesarlos. Pero hay algunos que realmente no cumplían ninguno de los criterios para poder incluirlos. El intendente está, bueno, desde que comenzó esto, luchando para que se pueda hacer en los laboratorios privados de acá y también con el laboratorio de la universidad. De la universidad, sí. Se necesitaban reactivos que, bueno, están en faltante, obviamente, porque esto es a nivel mundial. Hay una información, ¿sabés si es cierta? ¿Ya habrían llegado los reactivos? Se está trabajando con un laboratorio privado. No sé, hasta hoy no sabía si habían llegado, pero se estaba viendo a ver, de tratar de agilizar que llegaba. Obviamente hay que después poner a punto, que eso también lleva unos días. No es que uno recibe y puede enseguida, porque son técnicas complejas. Y también se está trabajando de la universidad. Claro, porque hay que ponerle a punto. ¿También al personal? No, no, la técnica, si el laboratorio ya lo hace, se llaman PCR, o sea, uno ve el genoma del virus. Si ya lo hace, para otras cosas, la técnica es esa. El tema es que tiene que validarla. Uno cuando hace una técnica así, tiene controles positivos negativos. Es decir, si una muestra me da positiva, tengo que chequear si los controles salieron bien para ver que no haya tenido algún error. Bien, ahora, yo le quiero hacer una pregunta cortita, porque ya casi estamos sobre el tiempo. Pero, a ver, no sé si, Florencia, nos querés contestar esto o no, porque sabemos, bueno, que toda la comunidad científica, por supuesto, está actualizada a través de los papers. ¿Estamos cerca de una vacuna para esto? Porque hasta hace un tiempo, bueno, y hoy no sabemos a qué nos enfrentamos, pero también se está hablando, ¿no? Que en España, que en Corea, que en China ya tendría la vacuna. ¿Estamos cerca? ¿Y qué es cerca para la ciencia? Mirá, se está empezando a probar, hay una vacuna que está en fase 1. En fase 1 se prueba en un grupo pequeño de población sana, y damos para ver. Es una vacuna que salió rápido, o sea, se hace rápido, y lo que se salteó, dada la urgencia, es la prueba en animales. Entonces, se está probando inicialmente en este grupo de personas sanas, y depende cómo sean estos, seguramente se avance en ampliarlo. Porque esto, obviamente, las vacunas son las que tienen más controles, pero obviamente en esta instancia que estamos ante una pandemia, se trata de que sean, digamos, lo más rápido posible, pero tenemos que asegurarnos que no haya riesgos. Ahora, uno habla, vamos dando información, información certera, pero hay mucha gente que entra en pánico, que ya estornuda y cree que tiene coronavirus. Ayer veía una mamá con una nenita, no, porque me va a agarrar, estoy estornudando. ¿En qué casos hay que ir o no ir a un lugar sanitario? O sea, bueno, cualquiera, el hospital, una guardia, un lugar. ¿En qué casos sí y en qué casos no, para que este ataque de miedo, de pánico, no colapse el sistema para el que realmente lo necesita? Exactamente. Mirá, a ver, si son cuadros leves, si yo no tengo fiebre y tengo un poquito de estornudos y me duele un poquito la garganta, la realidad es que no debería uno ir, eventualmente consultar o con su médico, si tiene alguna duda, si tiene miedos, pero la realidad es que por cuadros banales uno no debería ir en este momento a los servicios de salud, primero para no colapsarlos y segundo porque también corre más riesgo si uno va y damos por algo que realmente no es necesario. Después nosotros en este momento no estamos teniendo circulación comunitaria de coronavirus, entonces si realmente yo tengo estornudos, pero no viajé a Europa, no viajé a Estados Unidos, no estuve en contacto con una persona que se haya confirmado que es coronavirus, la realidad es que ese estornudo puede ser por cualquier virus respiratorio que empiecen a circular en esta época o por gripe, nada más. Entonces la realidad es que tenemos que estar tranquilos, cumplir con las medidas que nos están diciendo que tenemos que hacer y creo que eso va a ser lo mejor para poder evitar que el coronavirus empiece a circular. Seguro, en Florencia hay muchísima gente, ¿no? Agentes sanitarios, todos afectados a esto. Sí, exactamente. Querés agradecer a los equipos, ¿no? Porque la verdad que están todo el día muy temprano con la comisión de crisis. Sí, la verdad que se está trabajando mucho para prepararnos y para ir informando a toda la comunidad. Obviamente nosotros, a ver, de la misma forma que la población tiene miedo, nosotros los tenemos, pero obviamente nosotros somos los que tenemos que estar ahí enfrentando y tratando de llevar tranquilidad a la población, de tratar de hacer las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, tomar las medidas, usar los elementos de protección para tratar de que no infectarnos nosotros, sí, y proteger a la población. Pero bueno, obviamente que en este momento el personal de salud es el que más está trabajando y obviamente el que va a estar en la primera línea cuando, si esto empieza a avanzar. Ya para despedirte, Florencia, bueno, nos escribe Graciela Doniate, desde el hospital, que bueno, a pesar de todo esto, hay enfermos que necesitan todo el tiempo sangre. Es que hay otras patologías, hay accidentes, hay, o sea, sigue. A ver, ¿con qué? Que no tengan miedo de ir a donar. Exactamente. Vamos a ver cómo. Mirá, a ver, digamos, obviamente que la vida sigue, o sea, está el coronavirus, pero tenemos todavía el dengue, tenemos el sarampión a nivel del país. Entonces, hemoterapia está en la entrada del hospital, uno no entra, la guardia está del otro lado, la internación está en un lugar totalmente distinto. Entonces, lo que uno tiene que ir es sin miedo, obviamente higienizarse las manos cuando va al hospital y las cosas que toquen. La gente de hemoterapia tiene todo muy bien controlado, la realidad es que no hay riesgo. Y sí, obviamente la sangre es un insumo muy preciado y nosotros tenemos todavía pacientes internados, todavía hay pacientes graves, pacientes que hay con cirugías, pacientes adultos complicados. Entonces, la sangre es importante. No tengan miedo, damos, hemoterapia está, por suerte, en el otro extremo del hospital. Uno entra, entra a la hemoterapia, ellos tienen todo preparado, salís de donar y salís del hospital, haces dos pasos y salís del hospital. Sí, Graciela, no se está escribiendo, están desesperados de hemoterapia porque necesitan para pacientes que están, bueno, durante todo el tiempo que necesitan transfusiones. Así que las medidas de seguridad, lo dice una infectóloga, vayan a donar, por favor, quienes estén en condiciones de salud. Exactamente, no hay ningún riesgo. Bien, cortito, mientras esperamos la palabra del Intendente. Hoy nos daban cuenta de un caso también del síndrome urémico-homolítico. ¿Estás al tanto? Nos informaron desde Mar del Plata el martes que se había derivado de una institución privada, una chiquita de 11 años, que había estado con diarrea, sí, y con algunos signos de afectación renal, damos algunas otras cosas hematológicas, pero estable, bien, se derivó al hospital de Mar del Plata y hasta ahí es lo que sabíamos, nos informaron para nosotros hacer la investigación, nosotros no alcanzamos a tener contacto con la familia, así que no pudimos mucho indagar, a ver cuál puede ser el riesgo, pero ya está informado. En el caso de acá, derivado Mar del Plata. Exactamente. Bien. Lavarse las manos. Sí. Estar todo el tiempo sin contacto y no tener miedo si uno cumple todas estas cosas. Exactamente, una de las cosas que nos paraliza es el miedo, hay que lavarse las manos, no es necesario el alcohol en gel, el alcohol, si no lo tenemos con agua y jabón, no alcanza, si tosemos o estornudamos con el pliegue del codo, con los pañuelitos descartables y los tiramos rápidamente y nos lavamos las manos después, ventilarlos ambiente una o dos veces por día y distanciamiento social, más de un metro, un metro y medio de todo, salir solamente a la calle para las cosas que son realmente necesarias y no salir a pasear. Gracias Florencia. Gracias. No, por favor. Bueno, agradecemos porque está realmente con mucho, mucho trabajo, tanto ella como todo el personal de salud, a quienes agradecemos el esfuerzo que están haciendo.